¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy traemos un descajamiento especial porque llegó nuestro amigo el cartero y vamos a descubrir qué hay aquí adentro. De primera instancia les podemos decir que es un paquete enviado por nuestros amigos de Picasso Tiles y vamos a descubrir qué hay aquí adentro. Ya tengo mi herramienta de descajamiento así que vamos a hacerlo con cuidadito porque nunca falta el... ¡Ay! ¡Lástime sin querer! Entonces ya tenemos estos dos aquí, ok. Levantamos un poquito y listo, ok. Ok, se ve algo muy colorido. ¡Ay, qué chido! Ok, miren. Aquí adentro está nuestro Picasso Tiles. Es un set de construcción. Vamos a ver ahorita cómo funciona más o menos. Pero vean, está súper padre las figuras aquí, cómo se ven en la caja. Dice que vienen 60 piezas de Picasso Tiles. Creatividad más allá de la imaginación. Entonces vamos a ver un poquito. Vamos a sacarla con cuidadito. Ahí está. Adiós caja. Y ahora sí, esta es la parte trasera de nuestro Picasso Tiles. Podemos crear en 3D. ¡Ay! ¡Eso va a ser de magnetos! ¡Qué chido! ¡Está padre eso! Aquí están las redes sociales, indicaciones de seguridad. Lo que ya sabemos, seguir a Picasso Tiles en redes sociales, ¿ok? Vamos a abrir. El plástico está gruesito. Entonces, ok. ¡Ah! ¡Está fácil! Ok, ok. Aquí tiene un eslogan que me gustó, que dice Aprendiendo a través de las formas de la imaginación. Adiós. Envoltorio. Y ahora sí, vamos a abrirlo. Tiene su asita para llevarlo a todas partes. Y... Ok, sí, es como creo que está. Ok. Y ahora sí viene la magia. Vamos a abrirlo a este lado para que ustedes vean primero que yo. ¡Wow! Nuestro instructivo. El protector. ¡Ay! ¡Están bien padres las piezas! Ustedes saben que llamo las piezas transparentes cada vez que hemos jugado con... Con sets de construcción. ¡Ay! ¡Guau! ¡Los colores están bien padres! Oigan, esto está súper padre. Los veo por aquí. Ok. Vamos a sacar todas las piezas. Tenemos triángulos cuadrados. Ok. Triángulos de diferentes formas. Más triángulos. ¡Ah! ¡Ok! Miren. Ya salió la... Pero no pasa nada. Tenemos todos nuestros triángulos. Aquí hay más cuadrados. ¿Sí son por cuadrados? Tenemos otro triángulo. Y otro triángulo chiquito. ¿Sí son por cuadrados? ¿Sí son por cuadrados? ¿Sí son por cuadrados? Más cuadrados. Salud. ¿Sí? Cuadrados. Toda nuestra torre de cuadrados. Miren. Tenemos un 4x4. Que usaremos estos para base. Luego viene aquí otro 4x4. Otro 4x4. Este es individual. ¡Ja! Están engañados mañosamente para... Para que los veas detenidamente. Porque sí están padres. Oigan, me gustan mucho. Vean. Está súper padre. Miren. Aquí en el contorno tienen los imanes. Para que podamos construir tranquilamente. Ok. Sigamos viendo qué más tiene. Y nuestros últimos triángulos equilateros. Ok. Parece ser que no more. No more. Ok. No más. Va de retachito. A la cara. Ok. Vamos a ponerlo... Por acá. Y a ver. Vamos a ver qué dice nuestro pequeño instructivo. Viene todo en inglés. Pero miren. Aquí vienen unas propuestas de qué es lo que podemos hacer. Podemos crear transportes, naves. Ok. Podemos usarlo para cuestiones educativas. Para las clases de algebra y de geometría. No estaría muy mal usar esto. Para diseño, para recreación. Usarlo más que nada para la manera de... Con libre creatividad. Esto está muy padre. O... Y así nos queremos ver muy pros. Vamos a... Así podemos hacer naves incluso. Aquí tenemos ya todas nuestras piezas. Se las voy a tomar acá bien bonitas. Miren. Nuestro set. Veamos cómo funciona. Ahora sí. Ya vimos que en el contorno vienen los imanes. Vamos a poner nuestro 4x4. Que es la base principal. A ver entonces. ¡Wow! Vamos a mezclar colores. Ok. Vamos a hacer lo básico. Una casita. Para experimentar. De mientras ya luego jugaremos a detalle. Con nuestro Picasso Tiles. Con nuestro set de construcción de Picasso Tiles. Y... Los triángulos. Triángulos. Vamos a mostrar un clic. Sí. Ahí está. Tocu. Tocu. Ah, me gusta. ¡Ay, qué morado! Me encanta. Ay, padre el color. Me gustan los colores. Están muy bonitos. Están muy brillantes. Muy vivos. Nos gusta para los peques. Y para los no tan paquitos. Está súper padre. Vamos a mezclarlos. Y... Pues no soy muy constructón. Entonces... Es hasta ahí donde llegó mi creatividad. Pero vamos a jugar próximamente. Para que vean qué más podemos crear. Qué más podemos hacer. ¿Dónde podemos conseguir esto? En lineo.com.mx. Búsquenlo como Picasso Tiles. Aquí lo tienen. Así se escribe. No hay pierde. Vamos a... A ver próximamente cómo se usa lineo.com.mx. Esto es de nuestros amigos Picasso Tiles. El set de construcción. Ya vimos que el básico viene con 60 piezas. Entonces vamos a darnos la tarea de detalladamente jugar con él. Vamos a ponerlo por aquí. Y yo los veo a través de esta figura. Los veo en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!